hola aventureros y montañeros bienvenidos a un nuevo viaje aventura de golpe de botas si estamos en un viaje de unos 15 días por galicia y bueno pues esto va a ser una serie de vídeos de galicia y va a haber pues parte cultural y parte más de aventura así que no os perdáis ningún vídeo y bueno pues hoy teníamos el trekking que vamos a andar y vamos a hacer la ruta de senderismo o a travesía que vamos a ver dos días y bueno pues hay que subir al portal de cannes y hemos llegado y nos hemos encontrado pues con este espectáculo de aquí atrás ahí todo el mar de nubes están muy chulos está muy chulo de verdad que la subida parecía que va a ser un poco más sosaina pero luego llegas aquí arriba y y tienes por ahí un cacho de mar de nubes de la leche y nada está muy bien es a 20 graditos ayer estábamos a 35 allí por el fondo ha visto todo el panorama que hay y nada ahora empezaremos a darle caña a andar pues ya estamos con nuestras mochilas y la tienda a cuestas y la tienda a cuestas y vamos a empezar a caminar si esperemos que no se me salga ninguna cadera del peso que llevo a la espalda exagero bueno a ver es verdad que José Luis va bastante más cargado que yo como veis llevo un mínimo chilaos solo hoy no y nada pues vamos a hacer una ruta por el cordal de parte de los ancares y vamos a intentar llegar hasta el refugio Campa dobrego Campa dobrego si creo que es Campa dobrego que es un refugio libre y bueno llevamos la tienda por si acaso hubiese alguien o decidimos quedarnos en otro lado si estuviese muy lleno por tema bueno por el tema por dormir al no dormir al ras y también por el tema covid pues si llegamos ahí alguien pues tenemos nuestra tienda tenemos nuestra tienda así que nada pues vamos a empezar y os vamos contando a ver qué tal pues ya hemos llegado al refugio del puerto de ancares que bueno o sea esperaba que ibas al peor la verdad no está mal verdad que está pintado y eso siempre hace que parezca que esté como sucio y dejado pero bueno a ver no está muy sucio no no sucio no está para que no hay leña para la chimenea aunque no haga falta ahora y la chimenea está bastante sucia y no hay ventana así que va a ver hombre a ver para comer así el refugio de la sombra pues está bien pero para hacer noche bueno pondría la tienda dentro y tal pues seguimos por el sendero ya hemos hecho la pequeña subida que había desde el refugio del alto del puerto de ancares de balauta y nada proseguimos un poco por por la cuerda seguimos aquí en el fondo todo eso es galicia en la sierra de ancares gallega estamos en la arsula de la erosfera porque con una arsula de la erosfera que bueno que está bastante bastante chula ahora enseñaremos por ahí enfrente hay unas montañas espectaculares está muy chulo y mola bastante y el sendero está bastante bien pisado y y hemos parado ya llevamos unos 2 kilómetros 600 y vamos a comer porque hemos empezado tarde no es porque que seamos unos vagos y solamente andemos 2 kilómetros y medio pero hemos empezado tarde y ya son las 2 y hay hambre hay que llenar el buche sí y bueno como al final es como nos pasó cuando hemos hecho algo tipo así como tienes todo el día pues vas como más relajado así que pues vamos a dar cuenta a la super empanado que nos hemos comprado que tiene un pintón así que reponer fuerzas eso es ya hemos acabado de comer y bueno parece que están viniendo nubes teníamos el día que no había ni una nube y joder hemos empezado a caminar por este cordal y han empezado así a venir unas nubes de la parte gallega que madre mía esperemos que no que no se nos ponga el tiempo complicado porque es verdad que no no llevamos yo voy en pantalón corto y si llevamos cosas de abrigo pero tampoco nos hemos traído los los plumas pero bueno no sé iremos viendo pero la verdad es que nos está gustando bastante la zona lo que siempre se dice las fotos y los vídeos no hacen justicia es una pasada además todo el tiempo rodeados de montañas muy muy chulos los ancares nos está gustando ahora toca subir el alto de Cuiña que está ahí encima de las nubes ahí lo tengo y bueno como veis parece un poco hace una silla un poquito pendenciera la vez que se ve la montaña como muy plácida pues puede rodear además es llevando peso que como mañana ya la subimos y vemos las vistas pues no va a ser que que nos toca subir para ver buenas vistas pero la mochila como siempre pesa otra vez si igual la mochila pesa que tiene por cierto se me ha olvidado esa subidilla son 500 metros así que tampoco es lo que no es tanto pues ahí detrás mía se ve la laguna de Cuiña una lagunilla y lo que os decía antes 500 metros a la cima quedarán 200 100 metros no queda mucho pero pendenciera la pendenciera uuuh a 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 una vistas espectaculares señores y señoras familia estos ancares pues después de una subida bastante empinada hemos llegado al alto del cuiño 1997 metros y las vistas muy chulas a esta 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 cima la llaman el techo de ancares y la verdad es que las vistas 360 son una pasada y eso y además el hito mola un montón o sea que merece la pena subir aunque el esfuerzo joder así que nada ahora vamos dirección el penalonga que es nuestra siguiente cima bueno estamos a los pies del penalonga aquí un poco amurriados porque estamos viendo que no nos va a dar tiempo a llegar al al repugio de Campa dobrego porque son las cuatro y diez nos quedan diez kilómetros entonces llevamos cargados y como no vamos cargados pues tampoco avanzamos si no avanzamos tan rápido como si no vas cargado obviamente y pero bueno yo que sé no lo hemos calculado bien yo creo nos queda penalonga y mustallar que según la descripción del track es la peor parte y mínimo le echábamos una hora para cada subida claro porque a ver están ahí las subidas que no parece que no es cosa tonta entonces no sabemos muy bien que hacer bueno pues actualización después de ver mapas conseguir un poco de internet que bendito internet la verdad es que te sientes desnudo cuando no tienes datos pero bueno a ver desde aquí hasta el refugio que hay debajo del mustallar de la cebo que hemos conseguido internet y tenía muy buena pinta también la verdad echamos en sobre el mapa como unos siete kilómetros siete kilómetros con dos subidas con dos subidas bastante fuertes que pues eso siendo las cuatro y media casi ya no lo tonto pues que no entonces nada vimos un refugio donde la laguna la laguna de cuña más abajo del pico que teníamos antes así que vamos a volver no está muy lejos tenía muy buena pinta por fuera no, no está lejos pero bueno desde aquí ya le he hecho hora y media fácil dos horas sí pero bueno es que sabemos que vamos a llegar sabes así que nuestro intento de hacer todos los picos blancares así más top menos el piravalles y otro se va a quedar para otra ocasión porque el mustallar le está moliendo ahí y el pedalonco igual pero bueno el techo de Ancala el hemos hecho a ver la zona está chulísima y hemos ido unos huevones que no hemos venido con tiempo lo que es lo que tiene que aprender si no se puede no se puede así que nada así que vamos para arriba y os contamos ya hemos rodeado el cuña en vez de subir por donde habíamos bajado donde hemos tenido la encrucijada de decisiones hemos decidido tomar un sendero que había que rodeaba que estaba bastante mejor o sea a ver al final es un sendero que va rodeado de la montaña por la curva de nivel y entonces claro al final no sube vas todo el rato llaneando claro no subes al cuña es verdad que vas llaneando donde es el monte y como por la parte de atrás no por donde sale la laguna es pues una ladera una montaña bastante bien perfecta o sea no tiene ningún cortado ni ninguna cosa así para tener que hacer un pescado si no 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 y es que se veían o sea había una rocha perfecta había miedos de vaca y dentro de que había matorrares y que yo me he arañado todas las piernas no ha sido tan horrible como la bajada del cuña que ahí sí que era todo súper tupido que no se veía el camino ni nada así que bueno ya lo sabéis si venís a hacer la ruta pues claro subir hasta el cuña o podéis bordear también podéis bordear ah bueno si no queréis subir al cuña y directamente al penalonga porque verás que también se hace bastante más rápido y total si te va a tocar volver el día siguiente pues al día siguiente con otro espíritu y con menos peso a lo mejor en la mochila pues lo haces y aparte también hemos vuelto a ver los Rebecos si hemos vuelto a ver Rebecos es la segunda vez que los vemos hoy y además como muchos bueno no soy conocedora de cómo son las familias de Rebecos pero que era un grupo bastante grande y nada ya vemos el refugio está justo ahí enfrente o sea a ver está ahí enfrente pero todavía no es que caminar y nada estamos viendo para ver cómo bajar desde el collado y nada pero esperamos o sea no hay un camino como el que hemos traído no se ve de hecho no se ve la senda bien marcada pero bueno el terreno no si no no parece con piedras ni ni tampoco hay mucha masa vegetal que te impida el paso perfecto aparte bien buenas pistas si bien no lo ves que está muy chula la zona y 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